Bienvenidos al canal de Rojos de Avellaneda. Antes de seguir con las noticias de hoy, si sos nuevo aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Así, estarás siempre al tanto de todo lo que pasa en el club independiente. Gracias. Vamos directo al grano. Carlos Tevez tiene el ojo puesto en el próximo mercado de fichajes. Su deseo. Nada menos que un excompañero de Boca Juniors para reforzar el plantel en enero. Recientemente, Tevez empató en un emocionante partido ante Rosario Central, marcando una de las mejores actuaciones de Independiente. Y el jugador que está en la mira de Tevez es Ramón Ávila, actual jugador de Colón. Ambos fueron compañeros en Boca Juniors y ahora Tevez sueña con tenerlo en Independiente. Tevez está entusiasmado con la posibilidad de contar con Ávila, es conocido por sus regulares actuaciones y podría reforzar el ataque de Independiente, que ya cuenta con grandes nombres. Cabe destacar que Ávila es uno de los máximos goleadores del fútbol argentino y sigue siendo figura en Colón, que lucha por mantenerse en primera división. Hasta la fecha, Ávila ha marcado la impresionante cifra de 7 goles en 31 partidos con Colón y también ha contribuido con 4 asistencias. Incluso marcó un gol en su último partido, a pesar de la derrota de su equipo ante Instituto. La gran pregunta es, ¿llegará Ávila a Independiente? Carlos Tevez está en tratativas para que aporte su valiosa experiencia al equipo en 2024. Y esté atento, porque pronto tendremos más noticias sobre este posible fichaje. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar un like.